Seguimos insistiendo para que la mona nos acompañe a la comida, venga, venga pues, síganos, 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 vamos, vamos, esperando que nos siga pero no nos quiere seguir la mona, hágale pues, venga, vámonos, siga, siga, venga, siga, siga, siga caminando, eso, venga, ir atrayendo lentamente Venga pues, síganos, síganos, eso, trayéndola suave porque no quiere, hoy domingo 19, ya sabe que la vamos a agarrar, no quiere, no quiere la mona venir a comer, acá, está bien mona, vea, ahí está Seguimos pues con la mona de Siloé, que no quiere acompañarnos hoy, el siloeño está por allá, por ese lado, que tampoco nos quiere acompañar, entonces la vamos es a buscar Pero no encontramos un lazo para agarrarla Porque si sacamos el del palo, se nos complica la cosa para después amarrarla Ah, están los caballos también, pasteando, están enverracados los caballos Hoy domingo 19 de mayo 24, peleando los caballos, ya están peleando Siguen peleando los caballos Y la mona ya se nos va por otro lado, venga mona